Él le dice, manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Respondió Jesús, no saben lo que están pidiendo, pueden beber la copa que yo voy a beber. Ellos le dicen, sí podemos. Él entonces responde, mi copa sí la beberé.